¡Suscríbete al canal! Aquí en Facebook Gaming, el día de hoy en el capítulo número 5 de la balada de los campeones Continuamos con esta gran historia, este DLC que nos trajo hace un par de años The Legend of Zelda aquí en Breath of the Wild, en modo experto amigos, bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias por estar por acá, hola guapo, hola mi querida hermosa novia luz, guapa tú mi amor ¿Cómo estás? Te mando un besote y otro allá, toma ¡Hablito! ¿Cómo estás? Ya mejor Blas, muy bien, gracias Este, todo excelente, con toda la actitud para empezar el Zelda, vámonos Este, ¿ustedes cómo están? Ah, de veras si vamos a ir a la región de los Orni, en el episodio anterior ya completamos las... Los tres lugares de la región de Eldin, que es allá en el volcán, en la montaña de la muerte Y seguimos completando Colox, Santuarios, ETC, ETC Voy a abrir mi aplicación acá de Breath Companion Para ir también agarrando unos cuantos Colox Hoy vamos a hacer un poco más de tiempo, unas dos horas y media tal vez Este... porque... pues ya no me dio tiempo de hacer stream allá En la otra plataforma Pero... este... al rato me voy En un... en un ratito, ¿verdad? Este, ok, estábamos aquí Tenemos que ir hacia allá Déjame ver si hay algún Colox por aquí cerca Eh... a ver... Creo que ya agarramos varios Por aquí hay uno Vamos a empezar con todo aquí Alex, rival, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Quién está llegando por acá? Ay... eso caramba Hola Naomi, ¿cómo están? Saludos Gonzalo, ¿qué tal? Mi querido Joel, ¿cómo estás? Bienvenido No me importa si no, no, pues fuiste el primero Ale Caligari, hola ¿Cómo anda? ¿Ya mejor? Ya mejor, Naomi Muchas gracias Gracias Gonzalo por tu like ¿Cómo están todos? Bienvenidos Y bienvenidas Tardes, ya que bárbaro Ah, no, ¿verdad? Saluditos, rival ¿Cómo estás? Gracias por preguntar, amigos Ya mejor Sí, ya Ya mejor, Gonzalín Muchas gracias Este... a ver Por acá había otro Pero... ese ya lo tenemos Ale, gracias por tu like Es el 307 Ya lo tenemos Y el que está por acá también 308 Mmm... Hay otro Hay otro como por acá Ah, sí, justo aquí Y hay otro Por aquí Vamos a ir por... Ok Vamos a ir por ese Por esos Y... No vamos No vamos Por acá Angelito ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Ya no le le panza? No, ya no Saludos Los Merili Dice El rival También han estado algo apurado con una materia Pero ya todo bien Ay, qué bueno Naomi Le ganas a la escuela, amigos ¿Ya has hecho 24 horas? No, Alexander Voy a hacer uno en... A los... A los 5000 seguidores, Alexander Gracias, Ale Solo he hecho 12 horas Saluditos, Ángel ¿Cómo estás? Bro, bienvenido Creo que está por acá abajo Esto también Amor Ya regreso Voy a hacer una llamada Sí, mi amor Que le vaya bien Hola, amor ¿Cómo estás? Saludos No se muere este perro Ahí está Ahí está Olimoy ¿Cómo estás? Bienvenido Solo paso a saludarte Éxito Muchas gracias, Alecita Éxito también para ti En todo lo que hagas Y con cuidado Hola, buenas tardes Saludos desde Ecuador Me saludas a mi mami Gladys Luis Urgiles Qué milagraso Un saludo a tu mami Gladys De parte de su amigo Lalo Rules En verdad Gracias por estarnos Escuchando por acá Aquí está el Coloc Miren Coloc número 299 Vamos al de la izquierda Es por acá ¿Cómo has estado, Luis? También eres de los veteranos Amigos No sé ustedes Pero yo he notado Que han venido Gente Que ya tenía tiempo Sin pasar Carlos, Vuelve ¿Cómo estás? Ah, miren Aquí hay uno De estos talos Por cierto No los he estado Marcando acá Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Vamos a usar esto Ya se despertó Ya se despertó Gracias a ti Uy, 199 días Voy Se va a romper Este Es que se rompa Con provecho Vamos a usar este Romántico ¿Cómo? Tardes Porque buenas Las intenciones Tengo contigo Ay, eso yo se lo puse Al hacer una foto Qué copión Carlos Eduardo, bienvenido Uy, un diamantito Che, ¿qué pasó, Eduardo? Puso su bombijo sabroso Ok, aquí está Estamos poniendo El escudito, ¿no? Vamos por acá Espero estarlos Marcando todos Porque también Hay una misión Para derrotar A todos A todos A todos Luis, gracias Por dar ese like Buenas tardes, Gio ¿Cómo estás? Gracias por tu like También A ver, aquí necesitamos Una piedra Yo siempre las busco Así Acá está Gracias por compartir, Gio ¿Cómo estás? Hola, Carlos II ¿Qué tal? Ya no habías pasado Tampoco, ¿verdad? O eres nuevo Carlos II A ver, ¿dónde Va esto? En medio, yo creo No hay espacios Sí, claro Colojo número 306 Yo no he visto nada Me sale el corazón Me dices eso Después Porque mueren Los románticos Ay, cálmate No mueras Vale Por acá hay otros Pero yo creo que Podemos ir allá arriba Vámonos Nada más traigo Una furia de revalio Y modos No, dice Carlos Ah, no Gracias Bienvenido Carlos II ¿Qué andas haciendo? ¿De dónde eres? Es Eduardo 262 días El Eduardo 162 días Cristian Blas Muchas gracias A los que están por acá A los que son nuevos Dejen su Notify Sigan la página Y a los viejos Muchas gracias Por ese tiempo Modo dramático Cultivado Híjole Hubo los dramas acá Mira Don Privacidad Blas El rey de los dramas Oye, de veras ¿Ya no tienes esa cuenta? Drama Queen ¿O sí? Cuac Un ciberabrazo ¿Por qué hace frío? Hace un poco De frío Sí Anoche Sí les dije ¿No? Que estaba haciendo mucho frío Pero acá adentro Estaba Bien Buenas Hola Gavita ¿Cómo estás? Uy, estrenando foto de perfil Gavita Bienvenidísima 294 Hola Arriba Vamos por los 300 días 160 días Carlos Borré tres cuentas ¿Y eso? No borren sus cuentas Mijos Bórtense bien Ahí sí ¿Cómo? Yo paso casa Hay una estrella fugaz Pidan donde sea No creo llegar Pero No, sí llegamos Bueno, ahorita Es aquí Hemos llegado Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Para aumentar el poder Que mora en tu interior Supera las pruebas Que hallarás En las ubicaciones Señaladas Será mejor Que no bajes la guardia Uy, uy, uy Está brillando otra vez ¿Y que me devolvieron la otra? No 368 Gavita Gracias Ah, es la zona de entrenamiento Creo Borré la de zorrita Drama Queen Y Cristian Elvaneado Blas Y me quedé con dos Chale 364 Naomi Ya casi Arra Dice Gavita Ese monumento Cuenta con 10.000 años de edad ¿Qué secreto Se esconderá? Eh, llevas mucho tiempo aquí No había notado Tu presencia Diste conmigo Justo cuando estaba Pensando en voz alta Discúlpame Eso sí Me alegro De que nuestros destinos Vuelvan a cruzarse Fíjate Como lo imaginaba Aquí hay uno De los monumentos Que se mencionaron En la balada Inacabada De mi maestro Me emociona Poder interpretar Este canto Justo donde debe hacerse Frente a los monumentos De verdad ¡Stalin! ¿Qué onda? ¿Qué milagro? Bienvenido Forma parte De la balada De mi maestro Y trata sobre Revali El campeón Déjame que te lo cante Ande pues El orgulloso Campeón Del viento Sobre la gran Bestia Medo Sube Surca su reino De aliento Y de nube Y busca En mundo anhelo Por fortalecer El poder sagrado De su alma Las tres pruebas Que el monumento señala Acertar al dragón En el cuerno En el instante En que lo cubre el fuego Cruzar los anillos de luz Como el viento Y suspendido En el Suspendido el tiempo Acertar cuatro blancos Sin tocar El suelo Con tales pruebas Se revela El intrépido ¿Te gustó? Haber oído múltiples Leyendas sobre los campeones Me ayudará a escribir Los versos clave Que faltan en la balada Es admirable La valentía Que poseían Quienes controlaban A las bestias divinas Voy a cumplir El sueño de mi maestro Como su alumno Es mi deber Terminar su balada Inconclusa Pero para ello Necesito recabar Más información Sobre los campeones Por suerte Teva Y el patriarca Tecón Me contaron Muchas historias Sobre Revali En la aldea Orni Aunque me temo Que mi hogar Solo es un punto intermedio En este viaje Para terminar la balada Perfecto Extra El canto De Revali A ver Se me están yendo En los comentarios Siempre tratando De humillar A los demás No es así Estoy en espera De 30 minutos Así que regresé ¿30 minutos? ¿De qué? ¿O qué? 128 días Gonzalo Gracias Vengo de parte De Servan Ulises Tostado No manches Gracias Ulises Miren nada más Muchas gracias Perdón por no leer Rápido Este Ulises Tostado Bienvenido Gracias por estar acá A ver Este está fácil Lo reconocí luego Es en la En la zona de entrenamiento Que está Justo aquí Acá No, acá Hay que ir por acá Bueno Voy a marcarlo De este lado Ese es uno Este es en el Acantilado Creo que sí me acuerdo Es por acá Es por acá Y el otro Carito Bienvenida ¿Cómo? Oh, que la broma I was put on Facebook In English So I will speak In English Ay, si Aja Hola, ¿cómo te sientes? Ya mejor Carito Muchas gracias ¿Y tú cómo estás? Yo soy bien resentida Así que ya ni le hagas Para atrás Porque ya Estoy chillando No, sí Es Gaby A ver Esto está cerca De los Estas cosas Tendría que ser Como por aquí Por ahí Más o menos Creo Como por acá Ok, estos están Más lejanos Ok, vamos por el Colón que está Calado Ah, de veras Vamos a ir por el Por la estrella fugaz Amigos ¿Alguien quiere ir Por la estrella fugaz? Uy Un mamitas puebla ¿Vamos o qué? ¿Cuándo? Está por allá Aquí está Un colo No sé ¿Qué número es este? Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Ok No, no Quiero anuncios Número 320 Tendría que Ah, ya vi Lo de este lado Hace bien Ahí está Bueno, muchachos Lalo Bien, andamos al millonazo Porque ya es viernes Ay, qué chido Ahora sí, Eduardo Hey ¿Quién sabe hacer posible Que me enseñe No es broma, porfis ¿Quién sabe hacer Posible El imposible, ¿no? No sé Yo no Ay, y todo Ahí van a estar La furia de rival Voy a ver si llego Antes de que amanezca Hasta que amanezca No speak English Ya sé Oh, gottoria Esa luz siempre dice Que no habla inglés Y siempre Me humilla Me pone videos en inglés Me dice Ay, lo que le entiendas Ay, no es cierto Estoy bromeando Posole Pincho auto Correcto Ah Ah, posole No, yo no sé Miren un cofre Me sirve Danza emplumada No, no me sirve Pero vamos a sacarla de ahí Quitamos Este Ay, como trono ¿El postre o qué? A ver, ¿quién de ustedes hace postres? ¿Saben hacer postres? Amor, ¿tú sabes hacer postres? Porque No te lo he dicho, pero Me encantan Me podrías conquistar por ahí De volada Pero aquí hay un color Se supone A ver ¿Qué número es este? 698 Ay, no ¿Por qué? Hace mucho aire Miren, allá está La estrella fugaz What the fuck No sé No sé dónde está Yo tengo lo que quieras Mi amor Pero chi ¿Tú sabes hacer postres? Ah, chi ¿Dónde está? La furia de Revalia está preparada cuando la necesites Está como Ah, por acá Ya vi Justo aquí Ahora sí, Eduardo Yo sé hacer el delicioso Yo no sé hablar taca Yo no sé hablar taca, taca No dice mi comentario Pero aquí está Sí, te contesté Mi amor A ver, ¿dónde? Es que ya ves que me dijiste Que iban a las fronteras O algo así Voy a preguntar Si va a haber cambios En los requisitos Para viajar y así Me dice que iban a las fronteras ¿Quién? Yo también creí que el imposible Es que puso el posible Y era el pozole Yo podría hacer postre Le enseño al señor Lalo No, mejor que me lo haga Yo también por dos Uy, yo sé solamente hacer gelatinas caseras Nada, no es cierto O sea, hacer pie de limón El imposible Pies Y galletas Órale Me gusta hacer pan de plátano Ok Pasteles Mejor Gelatina de mosaico Ok Cupcakes Galletas Pie de limón Y así Vale A mí Acá no graba Me gustan más como los Miren, mis favoritos Apúntele Abrir las fronteras Ah, ya Ah, ok, ok, ok Miren, aquí hay otro cofre What the fuck Ah, en serio Ay 100 rupias Todavía es de día Digo, de noche Hay que correr Ay, es que aquí no me deja moverme ¿Por qué? Eche viento A ver si me deja más Aunque sea para acá Ay, es que el viento está bien fuerte Me está regresando Ah, por acá Tengo muchas recetas Pero no he hecho algunas cosas Ah, ya, ya, ya Ande, pues ya estoy lista Con mi libreta por punta Ah, ok Mis favoritos son El flan El pastel de tres leches Y la leche de fresa Tuya Ah, ya está amaneciendo Si amanece Se va a desaparecer La estrella Ay, no, es que el pinche viento Ah, no me va a dejar ir Ah, no sé A ver si no se se parece No sé si a las cuatro O a las cinco Desaparece ese resplandor Ya puedes arrasar a tus enemigos Con la ira de Urbosa Gracias, Urbosa Hola, pinche hermoso Hola, Poncho ¿Cómo estás? Lo que dijo Eduardo Por dos ¿Qué cosa? Déjame hablar en idiomas Que no son Apenas si manejo el español Y quieres que se pueda todo Pues nadie sabe Hacer imposible Mío Pozole No No comies con tus Cuchillas, Lalo Ah, perdón Ir a loja Antojando Tan temprano Pues a todas horas ¿Por qué no? Si una banda ¿Para qué esperar? Estos bates Le dicen que el marrano es uno Ay, no Aquí hay una trabajación ¿A poco, Poncho? Ahora sí puedes entrar Estando trabajando Por acá arriba hay otro color Ya no llegué a la A la estría fugaz Ningún Ah, aquí está Listo Lalo Ah, pero nadie me ve Ah, estás de contrabando Muchas gracias, Ponchin A ver qué colo Era Número 761 Listo No, ya no está ¿Por qué había caído La estría fugaz? Pero bueno Vamos a ver Si hay otro colo Por aquí Sí Hay uno Uy, está hasta acá abajo Uy, quieto Aquí Hay otro acá arriba Yo creo que voy primero a este Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no más tantito Voy a probar pozole Porque no me gusta La verdad ¿No te gusta, Karo? Como no estoy trabajando Me metí a un curso de acrílico Así que a partir de lunes Estudiaré ¿Lunes? Ay, miren Acá hay un santuario Qué chido, Gaby Échale ganas A mi mami le sale bien bueno ¿A poco? Algún día escucharás Del delicioso Sí, Eduardo Y luego dices que Ah, no ¿Quién fue? El Gonzalo Desde febrero que fui a México No, ¿cómo? ¿El pozole? Vale, nos vemos Más tardito También quiere alabar Sí, Naomi Con cuidado, ve Gracias por estar Déjame un check Te voy a montar Por favor, dile que te pase La receta Sí Vamos Por acá abajo Hay un santuario, creo Ahorita vamos No te olviden Dejar su reacción Y su follow Disfruten el stream Gracias, Naomi Cuídate muchísimo Gracias por todo tu apoyo No es un postre Ahí está Colón número 749 Y por aquí hay otro Pero Debe estar hasta allá arriba Déjenme ver Déjenme ver Sí No te pases Vamos a subir Descansar ¿Qué obole, Kine? ¿Cómo estás? Pásale ¿Qué andas haciendo, Kine? ¿Cómo sigues? Ay, cabrón No, 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 no te caigas ¿Puedes subir la flor? ¿La historia de la abejita que se pudo subir la flor? ¿Qué? Ahora Yo le hice con fresa, ¿verdad? Mira, amor Y luego dices tú que yo soy el que anda antojando Ah, ya llegó Kine ¿Qué tiene? ¿Qué dice? Qué feo Ay, esos cuates Lenguaje inclusive Buenas tardes ¡No mames! ¿Qué pedo? Cheling Nos quiere matar ¿No quieres que me vaya? Y el Gonzalo Sí, pero nosotros no, Kine Así que no te vayas Voy a ver si llego Estoy bien alto esto Chale, no traigo Para No, para recargar la La energía Voy a poner mi Este Para ir más rápido La, la, la Hijo de su madre Oh, nomás Y llegué Casi me muero Ahí está Vamos para arriba Ya que sí llegamos Ay, pues es hora ya Después de que se pose De la flor A lo mejor Explícale tú a la Gavita Qué es el delicioso Ya me dio vergüenza Delicioso Gavita Es copular Y ya Olí hermosa Perdón, ese me fue El comentario ¿Quién dijo eso? Pero si te vas a poner así Me voy yo Aquí está Coloque 689 Listo Hay otro acá arriba Pues ya que estamos Higiénete Pero no pasa nada ¿Cómo estás? ¿Sí escuchaste, Gaby? Pues ya mejor Jajai tú Bien Gracias Copular Sí a huevo Exacto A ver aquí Hay un Coloque Debe estar acá arriba Sí, claro Mira Che, Lalo Coloque 853 Me espanto Espérenme No puse el modo Sexo Ah, es cierto Ay, Fernando Jóvenes Gracias por los 99 Espérame Ahí te va tu llamé Te codasai ¿Quién me decodasai? Ay Ay Ahí tiene, joven ¿Escuchaste? Bienvenido, jaja Ojito, ¿qué fue eso? Ah, perdón ¿Modo qué? Vamos a ver Sexo Sexo, sexo, sexo anal ¿No han escuchado esa canción? ¿No? Qué bueno No la escuché Vamos Me da un montón No, no No, no Cambiaste de alerta No Eso es yo El Eduardo Yo sí ¿Tú sí qué? ¿Tú sí quieres copula? Pues 20 Pues 20 ¿De qué hablas? Yo soy alérgica al polen Uh, entonces no vas a poder tener de mi polen Oye, ¿sí viste la del sucio porter? No Créjatele a lo que mi papá escuchó No manches Tu papá ahí está Que me abrigo porque hace frío Nosotros para el papá de Kineret Borbon De nada Ahora Calmante, tengo fuerte el volumen Mi mamá me dijo Y que Carolina Y mejor me pillé ¿Y eso Carolina? ¿Eso qué Carolina? Ah, ya Ay, pues ¿qué tiene? Dile que estás viendo No, por ya No pasa nada Por dos Por acá abajo estaba el santuario, ¿no? ¡Vamos! ¡Uy! Qué pena la lolla ¿Ves? Ya me va a regañar mi mamá Pues ¿qué tiene? Dile que estás viendo acá Unos machos Fuertes Hemos llegado al santuario De Nubat En términos más fuertes Como dice la canción de Alejandra Guzmán Hacer el amor Con otro No, no, no Gracias al que fijó el comentario de Ronaldo Oh my god Ay, se me quedan viendo aquí en la tienda Lalo Perdón ¿Ustedes tienen papá y mamá? F Ay, Gonzalo No me digas Yo puedo ser tu papá Mucho mejor Y tú Así Mírala Perdón, amigos Es para que se rían Para que lo pasen bien Ya la lo escuchó la dueña Que viene en el camión Al lado mío Y me vio feo La verdad Mi nombre es Nubat Ok Tu papasote Exacto Paso a paso Santuario de Nubat Pero aquí no hay nada ¿Qué es un papá? Chale Es alguien que dona esperma Mi amor Ya debería saberlo ¿Qué? ¿No quedó? Ahí está Yo lo fijé de nada Gracias, Kini Ya mejor me voy a la casa A ver otro Que no Para Gonzalo Oh, cotorrea Cámara Gonzalo Cotorreale No quieres que cotorree Ni no le cotorreas Así no se puede Bueno, los hombres Solo me ven con cara De que no por mira a ella Pues del fuerte Diles Del potente Ah, chicheto Que chenzo madre Mi donador de esperma Ah, bueno Chale ¿Qué está? ¿Por qué la fresa? ¿Te lo explico, Kineret? Ya lo ¿La lo que? La loco rules Bueno Yo si cotorreo Ya no cotorrea Es La que no cotorrea Es luz Ojito Si es cierto amor Que no cotorreas Hola, sí Hola Vale, ¿cómo estás? Me voy a bañar Bañase bien La cola Toma Ah, sí Eso lo sabe Lalo y Luz Es que yo le digo a Luz Que es así Fuerita Y tiene piel rojita Entonces que con sus nenas Me va a dar leche de fresa Y ya Kineret Espero lo hayas entendido Gracias de nada Ah, ya voy Caminando a la casa Solo no grites Porque tengo que pasar Por la casa De mi ex Please ¿Eso qué tiene que ver? No sé ¿La cola? Pues sí Lávatela bien Es como la de La abejita ¿Qué? Uy, no Mejor me quedé así Apestosa ¿Por qué? Pues no lo dijo Cotorrea Gonzalo Pero la que no cotorrea Es tú ¿Ya ves? A ver ¿Quién no le está cotorreando? Ay, no Si es más fuerte Yo sí traigo ganas De cotorrear Ay, no mames Vamos a ver Por aquí Ahora Arriba leche de fresa Ahí está Ojalá sea algo bueno ¿Cómo se hace leche de fresa? Mira Agarra zona Lalo rules Agarra zona Blues Desierto Ay, tengo cuatro clases Neta Uy, se nos Qué bueno que no es Me alegro mucho por ti Si leche condensada O líquida Sáquense una Para cotorrear ¿Verdad? Ya las dos de una vez ¿Quién no? Noe Gracias por esas veinte Mi hermano ¿Cómo estás? Bienvenidísimo ¿Las de Lala? Leche Lala Noe ¿Ya llegaste a cotorrear? Ok Supongo que esto va acá Chimpsa ansiedad ¿Qué onda? ¿Qué milagro? No te había visto, bro Eso se está saliendo de control ¿Por qué? Ahora Ingredientes de licoradora Fresas Leche, hielo, azúcar Ah, de esa De medio de los dedos Y ingredientes ¿De los dedos? Más bien de la boca, ¿no? ¿Qué olas? ¿Por qué no se escuchan Las moneditas? ¿Sí se escucharon? Ah, ya S9 Bienvenido Sea guapetón Bueno, yo voy Si no, no me dará tiempo De cambiarme Ok Vale, que te vaya bonito Muchas gracias por estar ¿Estás loco? La leche de fresa Se hace con dedos No, cual, cual Los dedos Bienvenido Dice la Kine Los veo al rato Sí, vale Gracias Cuídate ¿Qué? ¿Ando atrasado? ¿Y con la boca? Pues sí Ando atrasado No te preocupes No hay Actualícese ¡Hora! What the fuck ¿Qué? Se me hace que no entendiste ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues ¿Por qué con los dedos? ¿Y la manita? Que le vaya bien Vale Te dice bien Ah, esa leche de fresa Pues sí Es ingredientes Exacto Sí, no se dice Ingredientes Se bebe, ¿ah? Arre, con la boca Se toma, ¿o no? Pues sí Con la boca Se toma Ahí está ¡Toma! Ja, ja Ingredientes Exacto Por eso lo puse arriba Porque Lolo dijo Ingredientes Ah, es que lo escribió Eduardo Así, no sé quién fue Puso ingredientes Se dice Ingredientes O bueno Cuando empieza con I La siguiente palabra ¿Verdad? Se toma por la cola ¡Hora! ¡Hora! Esa Valeria ¡No, Valeria! ¡Canceladísima! Estás castigada ¿Cómo que vas a tomar la leche por la cola? ¿La leche de quién? Valeria Ruiz Pero tú dijiste así O escuché mal No, sí Pero porque lo leí O sea que la leche de fresa aplica como Dale que suene como perro tomando agua ¿Es eso? Esa es la de abajo Eduardo Y la de arriba También Pero no suena como agua No por qué no te hace caso Se saca y se toma Ay, no Bueno, al rato regreso Pues se toma del envase Pues Eduardo De las nenas ¿Sabes qué son las nenas? Eh, borra eso Ya, hoy tengo que hacer almuerzo Ok, Gaby Provecho Ahora tú mal pensaste Jaja Yo lo dije de otra forma Ah, no sé Yo lo leí Y ya Valeria Ruiz Eh Ya llevamos 80 santuarios Con este Soltan 40 Ya pues, adiós Ándele pues, Valeria Lávese bien Y sin el Nintendo Una semana Ni modo Lo que uno se saca Con estos niños Caramba No es cierto, Valeria Es broma ¿Sabes qué es bromita? Miren, aquí hay un van de Escarchino ¿Cómo se llama esto? Ah, sí Escarchino Por acá adelante Hay otro Y un zorro Que va a morir Ah, pero Necesitamos un arma Ven acá No alcanzo No Corre bien rápido Sáquese Filete Gracias ¿Qué hay aquí? Hongos Hongos Hongo acechador Y hongo tajado A ver Explíquenme de nuevo Mejor ¿Qué quieres saber, Kineret? Ay, no Exacto, Eduardo Eso Que me termine de amamantar Esos niños de ahora Va a decir A lo mejor Ya no pregunto nada ¿Por qué no, Gabi? ¿Cómo andas de la escarchina? Milano ¿Ya te sientes mejor? Ya no Ya estoy mejor Gracias Bueno, la fórmula es esta Ahí está, Kineret Lo que puso Eduardo S.A Ay, de veras Dos morros Antes sí, bien Ay, no sé ¿Es cierto, Lalo? Ahora ya como muy Muy este Muy inocentes, ¿o qué? No me vengan con esas cosas Por favor Ay, por favor, Julián Ahí hasta se me fue El color What the fuck Estaba ahí atrás Yo soy de los dos miles Tampoco soy de Niña de ahora ¡Uy, perdón! Síguele contestándome, Valeria Todo de eso De la leche Pues eso Fíjelo Hijo de su chingada madre Depende de la que quieras Aquí, mira Mira Kineret Hay varios tipos de leche La leche de fresa Que es la que Toman los Niños Los inocentes Leche de fresa Es leche de vaca Con Fresas Lo puedes Como dice Blas Meter en la licuadora Le pones a lo mejor Un poquito de azúcar O así nada más Con la azúcar Natural De las fresas Y las mueles Y te la tomas Como tipo Yogurt Ajá Ahora Hay otra leche de fresa Hay otra leche de fresa Que Ahora me ven sus ojos Que este Que inventamos aquí En la familia De los rulers Ya saben que yo soy el papá Y pues Luz es la mamá Entonces Leche de estépalo También No grité Ah Yo como no soy malpensado Voy y busco leche con fresas Y salen batidos Exactamente Eso es un batido Como dice el Blas Yo solo tomaba leche Cuando viví en Zacatepec Morelas Pero la de fresa De manzana Dicen que es más rica En Zacatlán De las manzanas Ah ¿Y a poco también hay de manzana? No sabía Ok Bueno Esa quineret Es la leche de fresa Que solo da La mamá ¿Me entiendes? Esa quiera yo Por eso preguntaba ¿Qué leche era? La leche de San Agapito Son de un barranco Que sale del tronco Ah caray ¿Qué? ¿Cómo? Ahora dice Blas ¿Qué pedo? What the fuck No, no, no Es espérate Todavía no llegó a eso Blas Ok Colox 671 Listo Tenemos que ir allá arriba Me sacas de una buena duda A ver, a ver, a ver Espérense A ver Primero que diga Quien el Edsi está entendiendo Ah Ando, está perdido Ah Ya Esa es la leche de fresa Quineret La Ya iba a comentar De cómo llegamos a este tema Y yo fui la que empezó Sí, dos, dos Ah, pues lo que puso Él se seña Ajá De que Luz Luz Merely Luz Merely Espinosa La mamá O sea, yo y el papá Pero no por ser papá Dejo de ser niño ¿Me entiendes? Mucha leche de fresa ¿Vos qué pastel o qué? Pues sí, de hecho, sí Casi, casi Primero que Quineret diga Si va a querer leche o no Ah, cabrón Ahora Biche gozala Qué miedo Ahora y ahora ¿Por qué hablan de leches? Pues pregunto a Quineret El que no sabe Que es que muy inocente La morra Acuérdense que La lechería a rojo ¿Cómo se está colgando? Cheno, eh Una boquita Ya no teníamos Otorados de streams pasados De hecho A ver José Aldo Bienvenido Entonces Quineret Pues Luz Merely Espinosa Va a terminar De amamantar Al papá ¿Me entiendes? Capichi O sea A mí Así decía una amiga En la prepa Lo de lechería O que quería leche Ah, es cierto Como en la Kine Y la otra leche Pues es la que dice El Blast De tronco O sea Del palo Pues No, no va a llegar Voy a morir A ver A ver Me suelto No, 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 no Pichelink What the fuck Mumis No, cabrón Sube Ay, se está resuelto Ahí viene el dragón Es que no me puedo agarrar Ya Debo respirar A ver si este compa Nos ayuda Ahí está Uy Ah, esa prueba También la tenemos que hacer Pues de hecho Creo que es esta Por lo que Avienta Aire hacia arriba Yo le entendí Con los emojis Una poquita En la boquita Para que no crezca La pancita Ay, caray Ya me dio cosas Uno que si no Siente Oílo Ahí está Sube, sube, sube Hagan de cuenta Que los dientes de leche Se cayeron Pero los únicos Que se cayeron Fueron los dientes Y la leche Se quedó Almacenada En un lugar Muy secreto Ay, caray ¿Cómo? Esa pídese la luz Yo no tengo de esa Mucha leche Y nomás No sacan Ni un vaso No, ¿pa' qué el vaso Eduardo? Así Del envase Más fresco Más rico Ah, nomás Pensé que tenía Un chance No chingues Ah, hijo de la chingada No, no, no No, no No, no 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 voy a poder subir Mucha leche Y nomás Ah, no ¿Qué? Por favor, Kineret No te hagas Que viene Que sabes ¿Por dónde va Lalo? Mantejo Alex, gracias O que la Pues No entendía eso De la fresa Ah Pues yo así le digo A mi amor Por sus pequitas Y por su piel rojita Ah, o sea Que te vas a pegar Como estampa Milalo Gracias, Mantejo Ya, por favor De productora Consumidor Ja, 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 ja Vecho Gonzalo ¿Y ya después qué? Viene el Pro consumidor ¿Qué es eso? Ah Creo que aquí se puede Ah, sí Aquí se puede Vámonos. Está más fácil. ¿Quién está este mono? Hacer guardia no es fácil. Ah, eres tú. No esperaba encontrarte aquí. ¿Qué es aquí? Viene aquí porque el patriarca me encargó que vigilar al dragón que aparece por la zona. Últimamente se deja ver mucho. Los miembros de la tribu temen que acabe acercándose a la aldea. Irving Zahid, bienvenido. Pues el bebé. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien, Alex? ¿Y tú? Bienvenida. Juega a Clashito Mir... Mi bro. No, Irving. No me gusta. Brásalo que es pecho, no ubre. Exacto. La de vaca es ubre y la de, pues, mi hembra... Ah, no es cierto. Así que... Después de un otro directo. No creo. El proconsumidor es aquel que de tanta leche nació un yogurcito. Sí, niño, bien. Oilo. Desde lo que pasó con Medo, no los culpo por estar atemorizados. Por el momento no hemos tenido ningún incidente, pero seguiré haciendo guardia durante un tiempo. Ahora que lo pienso, el dragón siempre atraviesa el cañón por las noches. Es fácil de detectar porque le brillan los cuernos. Relucen de tal forma que parecían estar llamándote... Hola. Muchas gracias por la aclaración de las leches. De nada, Kineret. Ya. ¿Y qué tipo de envases le gustan? ¿Grandes, pequeños o normalitos? Ah... Pues, normales. ¿Y a usted? Muy buen. Y calles, niño. Che, Eduardo. Oli, che, ¿cómo estás? Si no van a bajar, pues, toma. Gracias, Chio. ¿Cómo estás? Chio, preciosa, dice Alex. A ver, vamos a descansar entonces hasta la noche. Que es cuando sale el dragón. Le tenemos que dar un flechazo en los cuernos. A ver, ¿por qué? ¿No me estás diciendo mentiroso? Ahora, ahora, ahora. ¡Aurelio, bienvenido! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te amé. Cuando te llamé, ¿no? Si hubieras amado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar. El copy, el copy. Ah, sí, ¿no? A mí no me dice Aurelio. Aurelito precioso. Nomás a Chio. ¿Cómo? ¿Yo a ti? No entiendo. Ah, ahí está Alex. 45 minutos de espera, pero ya está. ¿Me perdí de algo? ¡Amor, no manches! Acabamos de cerrar el tema de las leches. Oigan, ¿ya salió la otra temporada de Luismi? Ni idea. Ahora te puedes marchar. Rodolfo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cántale Alex. Hola, Lalo. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Chio. Gracias. También excelente ya. Mejor. Buenas, Rodolfo. Ah, es el chico gamer. ¿Cómo estás? Ay, pendejo. Apreté un botón sin querer. Por acá creo que hay un colo. Bueno, ahí hay unas rocas. Vamos a ir a ver en lo que aparece el dragón. Hay que esperarlo. A la Badoviche gamer. ¡Spam! Bueno, ahora que sacamos el tema de las leches. La verdad, pues, ya quedó claro. Es dicho caso cerrado. ¡Caso cerrado! Ay, qué bueno que bien entendieron lo de la leche. Pues la Kineret, que dices que muy inocente. Ajá. ¿Cómo andamos? Bien, Rodolfo. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? Tú sabes que soy niña, bien. Oye, güey, pero la leche de fresa no se convertirá en licuado. Sí. Por eso hay que sacarla cuanto antes. Y tomársela de volada. Bueno, aquí no era. Entonces vamos a ver. Hay otro colo. ¡Ese Cash! ¿Cómo estás? Bienvenido. Hay otro por acá. Uy, está bien lejos. Ah, no, no es ahí. Oh, sí. Ah, no. Es acá. Ah, pues está aquí enfrente. Vamos a ver. Que si soy inocente. Oila. Te van a morir por decir Botobicho Gamer. Mejor ya no digas Botobicho Gamer. Si no te voy a meter el problema. Es el Botobicho Gamer. Es que no le soban a las leches. Yo que soy un chamaco mion. Desde esos temas. ¡Hola, Manuel! Muy inocente, pero bien que le sacudió el alcohol. Cuando estuvimos en el Discord. ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chévelas! Ah, está acá abajo. Ahí. Listo. Colojo número 743. ¡Puey! ¿Qué onda, Manuel? Ese cont te iba a decir. ¿Cómo estás? Ahí no llega el dinosaurio. El dragón. ¿Dónde estás, dragón? Miren, ahí hay un templo. Por cierto. Bueno, casi no se ve. Ahí está la entrada. ¡Chin! ¡Salud! Gracias, Che, por compartir. Chale, Che. Mejor me voy. Me voy, voy. No se vaya, vaya. No se vaya, vaya. Mejor quede, quédese. ¿Qué onda con el dragón? Ah, ahí viene. ¡Ya lo vi! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! Viene con todo, eh. Aguas, aguas. Necesitamos preparar flechas. Ok, todo bien. Tenemos que darle en el cuerno. Que sí. Ahora, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué andas diciendo tú que has hecho todo bien? ¿Todo correcto? Y viene. ¿Cuándo atrapé en Discord? ¿Mírala? Ah, ya se le prendieron a los cuernos. Ahí está. ¡Oma! ¡Para tu casa! ¡Uy! No sé, equine. Pues, hay que hacer una pronto, ¿no? Mañana unas retas, Lalito. Mañana es sábado. Ay, Dios. Mañana es sábado. Yo digo que sí. Temprano. Me acabo de dar un pase de perico. Ah, caray. Bueno, tenía planes de... Streamear otro juego. Ah, caray. Sí me soltó. Ah, sí. Me echó un cuerno. ¿Alguien dijo peda? Sí. En... En Discord, Alex. Todos están invitados. ¿Ya estás en nuestro Discord? Está en la descripción. Y también con el comando Discord. Bueno, ya llegué. ¡Juanpa! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Cuerno de Eldra. Dale. Sí, Bonman. Temprano. Pero si puede. Si no, no pasa nada. No sé. Pues si quieres. Un rato, ¿va? Pero temprano. Pero temprano. Porque en la tarde quiero jugar. Bueno, en mediodía. Quiero jugar este... ¿Cómo se llama? Or night. Por si quieres también entrarle. Este, queremos hacer la misión esta de los... No sé. No sé si la han jugado a la de... ¿Cómo se llama? Estampida de la Horda, creo que se llama. Ah, miren. Aquí hay otro color. Ay, pero no traigo furias de revali. Ay, por favor, Gonzalo. Solo somos tres. Uf, tengo dos tequilas para el Discord. Ay, neta. Uy, échame uno. ¿Te vas a invitar, Lalito? Si quieres también. Necesitamos dos más. Yo voy a echar un rompopito. Ay, cabrón. Órale, Chío. ¿Qué pasó? ¿Ya te estás destapando por acá? Esa Chío es bien fuerte. Nada más aguas. Aguas con la Chío, que sí le rompe el... Ya saben qué. Ah, esto va aquí. ¿No? Ah, no. Vamos. ¿A dónde? ¿A la pera o qué? ¿O de qué hablan? ¿O del Discord? ¿O del juego? ¿Cómo que milagro? Ay, se me extrañaste. Se sonroja, claro. Un puro borracho aquí. ¿Alguien dijo tequila? ¿Retas de qué? En la mañana de... De... Clon. Y en la tarde de... Bueno, no retas, sino... El evento este, amor, de... De la estampida de la horda. ¿Qué se llama? Se me apagó el cel. ¿Cómo crees, Manu? No me digas eso. Ay, no sé si puedo subir por aquí. ¿Ustedes borrachos? Yo no tomo. Sí, sí, el cash no toma. Yo pensé que era broma cuando me lo dijo. Y no, sí es verdad. ¿No tomas ni tantito, cash? No, chel, no, algo así. Tengo un whisky. Whisquisito, así que digan. Pues, mañana en la noche. Ya, de una. Llego, entonces... Ah, estás confundido. Ya no sé por qué hablan. De mañana temprano. A ver, el plan de mañana. Mañana temprano. Retas con el cash en Clon Hero. En la morada. Arriba la caguama. Voy con agüita porque ya dejé el alcohol. Ay, sí, pero ¿en dónde? Ya viene a mi alcalde. Una riña. Se me van una chelita solo para limpiar mi panza. Va. Este, a ver. Mañana temprano en el clon. Más tarde igual en la morada. Fortnite. En la tarde por acá. A ver qué hacemos. Yo creo que un clon. Otra vez. Para ustedes. Y en la noche. Peda en Discord. Jadan o se pandean. Yo me compro mis alcoholes para acompañarlos. Órale, pues. Conste. Mañana, eh. Aurelio para los Fortnite. También. Pues mira, Aurelio, si puedes. Temprano. Bueno, como a mediodía. Para el Fortnite. ¿Va? Oye, asegúrala a una de la tarde. Escondido bajo la almohada. ¿Verdad? Si quien hereda esa nota la crees, Neito. Dejen ver si no hay. Ah, sí, hay Colox por aquí. ¿Por aquí? ¿Hachis? Por aquí hay uno. Y otro por acá. Y hay un Talos también. ¿Puede ser este? Yo me voy a jugar Fortnite. Ah, sí, aquí estaba. Yo me pandeo. ¡Ay, no me digas, chido! Bueno, ahí sí, no sé. Súper jalo. Va, va, va. Va, que va, Aurelio. Yo con fuerza y por qué no tomo. Está bien, carito. Gracias. Pero entras, Caro. Porque luego dice Caro. Es que no entro porque todos hablan. Ay, no me manches. Te voy a poner bajito. Voy a andar charteando unos temazos. Va, que va, Aurelio. Gracias. La verdad voy a echar unas aguas locas también. Pero ¿cuándo? Mañana en la noche, Kineret. Oigan, como que Kineret anda muy sorda, ¿no? Es donde hayan, jaja. Machine. Si no, ahí varo. Ándale, pues sí. Necesito, no tomo mucho. Ah, entonces no puedo. Gracias, Kineret. Gracias, Borbón. De verdad, por darnos un tiempo. Gracias. Ese Rodolfo. Ay, miren, aquí está. Ay. Me salió la bestia. Toma. Ahí está. Le corté un borazo sorda. Entonces, ¿cuándo? Oh, que la chingada. Uy, no. Están a mis equipositos como Brutzi. Con dos juguitos. Así. Ay, súbete, súbete, súbete. Uy, un zafiro. Otro zafiro. Uy, dos diamantes. Ala, mira. Buenísima. Buena casa. A ver, vamos a poner esto aquí. Listo. Así nos va a hacer el 14. Ya sé. Chequineret. Sientes que me estoy mimiendo. Mira, te voy a dar ban. A ver si así te despiertas. ¿Quién va a jugar Fortnite por dos? Y si puedo comiarlos con jugo de manzana por dos. Ay, na manches. Si tú sí le tomas. Ya vi un video tuyo, eh. A mí no me engañas. ¿Y que no quieras tomar conmigo? Ahí se ve. Luz. Merely. Con loco 750. ¿Vos o me ignoraste? Pero hay un problema. Hoy tengo peda. ¿Y qué? El alo todo enojado. Cierto, ya mañana tengo la fiesta de mi prima. Así que no puedo. Oh, qué la chingada. Ah, ¿saben qué? Pues ya. Se cancela todo. Unos que no toman. Que tienen fiestas. Ah, no es cierto. Estoy bromeando. Hola. Te mandé el raid, pero no sé si funcionó. ¿Lap? A ver. What? ¿Alguien sabe cuándo va a hacerlo de la bebedera? Me chichío. Ya vi, Lab. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, aquí lo tengo en las notificaciones. Lab, saluditos. Muchas gracias por el raid. Te lo agradezco mucho, Lab. ¿Qué andabas haciendo? No me sé controlar la última vez que tomé mi vomité. Se siente feo. Pues una nada más y ya. Gracias, Pamelita. Bienvenida. Chichío. Oh, pues perdón. Nah, es broma. Ah, perro eso de que no toman fue para mí, ¿verdad? No. A ver, ¿dónde está? Gracias, Lab. Tiene que estar en una... Estas que se rompen. Ah, está hasta acá abajo. Echale. ¿Cómo? Pues que van a beber. Pues lechita, ¿no es cierto? Saludos, perro. ¿Qué onda, Josué? Saludos. Gracias por estar por acá. Bueno, te dejo like por si no. Gracias, Lab. Gracias, Pame. Saluditos. ¿Una botella? Ahí tengo vodka. No, no, no. Una, pues una... Un vaso nomás. Pues no manches. Esto también. ¿Cómo que una botella? Patileche y galletas. Ándale. Listo. Coloc 6772. Oigan, ¿y dónde salió ese... Santuario, caramba? Ni lo vi. ¿Me voy a subir? Porque ya me estoy alejando. Sí, yo creo que por acá. Antonella, bienvenida. Oh, que la burger y la leche ya la dejamos atrás. Ah, perdón. Batique. Pues es que aún no puedo por la vacuna. Pero tomo lechita. Ah, por eso. Sí, está bien. No pasa nada. Estoy bromeando, ¿eh? Los que no pueden tomar kine, catch. Los que tienen fiesta, obviamente, pues... Vayan. Disfruten. Pásenla bien. ¿No te estoy diciendo que no me sé controlar? No manches, neta. ¿Por qué? La voy a ver ahí y me voy a querer tomar toda. Ahora. Y luego... Sale ahí luego, luego de donde está. ¿Dónde está? Es que no lo vi. Ah, acá está. Es que está todavía lejos. Me moví mucho. Este... Por aquí también hay santuarios. Santuarios. Colox. Aquí abajo hay uno. Creo. Ah, no. No. Están lejos. Mejor vámonos. ¿Quién va a ir el 14? Va a ir Kineret. Va a ir Moy. Va a ir la hermana de Kineret. Va a ir... Mar. Liz. Estamos tratando... Bueno, hay que convencer a Ale Caligari. Space. Su esposa Carla. No sé si va a ir su hija. ¿Qué? Widos. Isabel. Cash y Aurelio quedaron de confirmarnos. Pero este... Ellos. ¿Puedo hacer sin restricción de edad? Sí, claro. Cash, no te vi ya. ¿Cómo que no? Llegó desde hace rato. ¿Cómo las galletas de ustedes? La leche. Espera, ¿qué? Ahora es el chico. Yo se los acompaño a Lalito con unas cubigalletas. Va, que va. Si contesta y contesta ya está. Pensé que ya no ibas a hablar. Yo virtualmente. Ah, también. Ah, sí. Y les vamos a hacer videollamada a Blas. Bueno, si es que quiere. Porque luego anda medio raro. A Blas y a Luz. ¿Vale? Sí, va a seguir. Ah, y el Manuel creo también. Santuario de Jireom. Ay, no me digas, Rome. ¿Perdonas? ¿A poco viene? ¿Tiene hermanas? Sí. ¿Sabe las hermanas, Kine? Yo quisiera ir. Pues veinte, claro. Van. Aquí no es Tinder. Ah, ¿con qué van a ir en parejitas? Pues yo voy a ir solo, chío. ¿Vale a ser mi pareja, chío? Así de compas. ¿A poco va a ir el Moy? Sí, Kine. Me dijo que va a hacer todo lo posible. Entonces. ¡Oblígalo! Baneame a ver. ¡Yiii! ¿Yo que tú, Kine? Bueno, vamos a ver esto de qué trata. Mi nombre es Jireom. Tú que entras a mi santuario recibo un desafío en nombre de la diosa Iliana. Hay que volarnos porque si no no nos va a dar tiempo. Calma para apuntar. Ah, caray. Tenemos que echar bombas. Se me deja entrar la peda porque mis mamitas dicen que todavía no. Pero aquí no es el mamitas. Baneame a ver quién te canta. ¡Yiii! ¡Ay, no, Dios! Ahorita vengo, man. Iré a comer provecho, Kach. Gracias. ¿Le doy? Te quisiera ir, pero estoy chiquito y no viven así de las chales. ¡Ay! F por los que no viven por acá. Pero ya pronto, algún día. ¿Para los tacos? Ahí voy. ¿Quién? Ah, caro. ¡Ay! Están bien baratos, caro. Cuatro tacos y una coca por cincuenta baros. Yo no me dijiste si me perdonaste. Si lo hubieras hecho. ¿Verdad que sí, caro? Ya se tardó. Check in. Te falta Blas. Ah, verdad. Te falta Blas en tu corazón. Blas, estás ahí agradecido con el de arriba que no me han baneado. ¿Quieres ban, Eduardo? Hablando de eso, deja, te mando un mensaje para algo. Ok. ¿Esto se puede parar? Ahí sí. Por ahí. Quieto. ¿Puedo subir acá? Ahí sí. Uy, sí, hermosa ahí. Seguimos pelis. A mí ya me dieron ban. ¿A poco? La chido. Yo le mando a Lalo para que vayas por tus ojos. Sí, caro. De eso no te preocupes. Toma. Ban es eso y porque no tengo uno. Pues Blas no le tiembla para dar ban, ¿verdad? Exactamente. Por eso no le digo. No hay que detener esto. Ah, no. Ah, no. No es bien. Ok, ya entendí. Voy a paralizar esto. Echamos una bomba aquí. Me lanzamos. Ay, qué guiota. Espera a que se recargue. ¿Cuántos tacos se comen? Es que esos son de canasta. Dicen que con tres quedas. Pero la verdad no sé. Nunca los he probado. Son de las de madero de este... Humano. ¿Tú han sido? Ahí, chavos. Cuando gira eso se... Cierra la puerta. Ahí, güey. Ay, con Lalo, cuídamelo. Pero no le agarras la manita porque ese es mío. Y banda como... Que el clip... Toris... No es una carta de Clash Royale. Ahora. ¿Eso qué? Ay, no la tiene. Mucho antes. Vamos a llamarlos de 5 de febrero. Oh, que la... Pues vamos a ir a esos, Manuel. Bueno, igual podemos ir a ambos. Creo que no me los preciosan. De hecho, voy a andar bajando que no se le acerque a ningún afán. Voy a ir modo guarura. Ay, güey. Neta. Ahorita, ¿a cuánto tiempo te queda la basílica de donde vives? Uy, como dos, tres horas. Yo creo que sí paso. Y... Te amo. Tú dijiste los de madero. Vamos a los dos. Ajá. Bueno, es que... Pues dijeron todos. Ah, no, ma. No llego. Ahora sí que eso fue junta... Junta ruler. Manuel. Yo te mandé mensaje. Ok. ¿Es urgente? Porque si es urgente, lo leo mañana. Me pica los ojos. ¡Ay, no! ¿Por qué? No, mames. No llegué. Ah, ya. Muérete. Ay, ¿eso qué? Gine. Sí, sí, lo pelo. Hijo de su madre. Estoy esperando el van. Denle van a Eduardo, por favor. Sí, nadie me quiere dar van. ¿Cómo? Voy a comer porque está guarda... Porque esa guardaespaldas tiene que estar sana y fuerte para ese día. Ahorita los veo. Ok, chido, aprovecho. ¡Toma! Sí, nadie me quiere dar van. Ok. A ver. Mira, te voy a dar el gusto. Gonzalo. Gonzalo quiere que le de van. Denle de 60 minutos, eh. Pues muy urgente no tanto. También yo le dije eso. No manches. Pues es que más bien creo que... No sé si pasan cuando el directo está atrasado o algo así. Y no escuchan, no sé. Porque sí, hasta le he dicho... ¡Ey! ¿Cómo está? O así. O qué milagro. Pues yo también los trato de... De recibirlos bien. Porque pues ese compa tiene mucho tiempo que no viene. Y que no lo he visto. Entonces no sé por qué. No podemos verlo de 15. ¿Ah, no? Ah. Bueno, ya del stream entonces. Quieren eliminar un comentario. A varios. Están lloviendo vans. No, el Gonzalo. Del stream, eh. Amigos, a partir de ahora el que pida van es del stream. Hola, José Iván. Saludos. ¿Cómo estás? Pásale, compa. Ay. Es que no sé si me voy a dejar pasar. Gracias, José. Déjalo convenzo. Vale. Bueno, no. Mejor no, Kine. Porque pues luego siento que es como muy sentido. Pero demasiado. Gracias, José. No sé. Este santero es bien castroso. Ya vi. Pero no sé por qué no, este... No sé si llego, pero... Estoy tratando de quitar otro bloque. ¡Edward! Gracias. Ahí está. Uf. Purísima. Ahora esperamos. Ay. Como tú me digas. No, Kine. Chales, nomás no dice de chisme. Yo quiero un banco para sentarme. Es en serio. Estoy comiendo parado. De nada. Gracias, este... José. Ahí se pasa, ¿no? Ahí está. Ahí creo que sí pasaba. Había que intentarlo. Vámonos ya. Arriba los baneos capitalistas. Es ok. Vámonos. Que aquí espantan. Nos quedan dos todavía. Apenas el primero. Después de una hora y veinte. Todavía nos queda tiempo. Por eso ando leve. Al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. ¿Quieren saber quién? Nah, no es cierto. Por tanto, en nombre de la diosa Ilia, te haré entrega de un símbolo de Medo. Es que dice esta morra que hay alguien que pasa aquí y no le doy la bienvenida. Que ni lo pelo. Y no es cierto. A lo mejor si se me va su comentario, puede que sí, este, se me vaya. O luego ven que Facebook no los muestra. Pero cuando dan like o comparten o así, siempre los veo y les doy la bienvenida. Y a este cuate siempre le he dicho, hey, ¿cómo estás? Bienvenido, este, qué milagro, espero que estés bien. Y así, siempre, porque pues casi no pasa. Entonces, se me hace raro que diga que ya no viene porque pues ni lo pelo, o sea, what the fuck. ¿Qué juegas? Se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Este, Iván, aquí abajo está el nombre. No, Eduardo. Ah, esta morra. Pues la Kineret, pues. Para que me entiendan. Si no vengo, por eso. ¡Ay! Cálmate tú, Joel. No, no eres tú. Ya van a empezar. A ver, vamos a ver si agarramos otros colos en el camino. Hay uno. Por aquí. De ahí nos vamos. Por acá. Este ya lo tengo. Ok, este es el número. 782. De ahí. Ah, este también lo tengo. 321. Chío, gracias. No den baño. No ve el mal. Cara revolviéndose de la risa. Cara revolviéndose de la risa. No den baño. Ok. Pero eso se puede cambiar, Lalito. Ahora. Hay chiales. Creo que fue una indirecta. Bien directa, Bea. No. Ah, echando un chisme. Me mencionan cuando acaben va. ¿Puedo poner mi canal? No. ¡José! Mira que si sigues así. Te voy a dar ban. Perdón, José. Pero me agarras. En un mal momento. Ando bien filoso, José. José Iván. Apenas llevas dos días. Aquí en la página. Y ya quieres que te haga un banner. Que te ponga un espectacular. Pues no, mijo. Sí, bro. Ponelo en la basura. No, ma. No seas culé. Sí, Joel. Filoso, a ver. Ah, no es cierto. Creo que es la primera indirecta que capto. No, no es para ti, Eduardo. Es para alguien que empieza con la letra. Ah, ¿verdad? Voy a echar una llamita para unas cosas. ¿Cómo? Cámara, no hagan enojar a mi chico. Crispis. Demasiado tarde. Se ve chido el juego. Está bien chido, José. La verdad te lo recomiendo. Yo lo juego en Wii U, pero también está en Nintendo Switch. Dali, ¿tú quieres que te dé un abrazo? Uh, con permiso tuyo y de luz. Sí, sí quiero. Gracias. Necesito muchos abrazos. Ya me había emocionado. Ya también ya te la estaba sacando. Pues luego jugamos espadazos, Manuel, si quieres. Pero cuando pongo English, me banean. ¿Open English? ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo. Con la letra J porque yo me llamo Jesús. Ah, caray. ¿Cómo lo supo? Vamos a la casa, chinga. Y se van a ir las pinches rupias. Ah, pues vamos. Plátano. Soy pobre. Una vez me van a hacer por poner. Ah. Denle vana, Joel. Es spam. Un besito en la frente también, si quieres. Y uno en la tula. También, por favor. ¿Habrá uno de espadazos? ¿Ahora sí habrá Smash? No lo sé. ¿Cómo se llama el juego que jugaste ayer? ¿Qué jugaste? ¿Sea le haces para mí? No. ¡Oma! Lo abraza. Ah, gracias. Sí, José. Este. No sé cuándo, pero sí. Ay, no traigo furias. La furia de Revali. Soy bien pobre. ¿A poco, José? ¿Cuánto dinero tienes ahora mismo? Le tengo como 200 pesos. Para todo el mes. Y estamos a 5 de noviembre. ¡Ay, Dios! ¡No me ves! ¡Ah, pichelic! Ya, matenme de una vez. Por favor. Dispara de una vez. Lo siento, Joel. No pidas perdón. Kineret. Dalito, no he practicado en Smash para el torneo. ¿Y qué esperas, Juan Pablo? García López. En lo que estás viendo en el directo puedes estar jugando. ¡Ay, estos morros! ¿Qué voy a hacer con ustedes? Este me dio calor otra vez. ¡Ustedes me van a matar de un coraje! ¡Lolito, bienvenido! Ahí está. Es que lo te cueme al Joel. Ahí está. Semilla 668. ¡No, Didi, no quiero! ¡Adiós! Gracias. Estos chavos de hoy. Por eso me embriago. ¿Verdad? El torneo es el 13 de noviembre. ¿Y qué estás esperando, José? ¡Ponche José! ¡Lalito, gracias! La chaviza de hoy no puede ser. ¿Verdad? Ya viní mejor tarde que nunca. Bueno, eso sí. Me callaste el hocico, Lalito. Te iba a decir algo bien grosero, pero... Gracias por estar. Te ahorita practico. Nomás tú me pegas... Me pagas el día de hoy porque ando en mi trabajo y con gusto voy. Ah... Lo que pasa es que estabas en tu casa. Entonces no. Haciéndolo o no, no es motivo para pretender que te hagan spam de tu canal en un SM que apenas llegas. Ah, no lo vi, pero sí. Todas las sombras, gracias. Se está volviendo salvaje. ¿Quieres ban? ¿Acaso, Manuel? ¿Le hemos dado ya ban a Manuel? Porque que yo recuerde, no, eh. Neta, me estoy cagando de la risa. Vuelve a repetir lo del coraje. No, Kineret. No soy tu payaso. Y te puedo quitar el mod si yo quiero. Semilla 852. Por acá arriba hay otro talus. Ah, te creas. ¿Cuál José? Pues el José Manuel. ¿Existe una memoria para Wii? No, yo me porto bien. Ah, bueno. ¿Seguro, José? Porque me está temblando el dedo sin uña. Ah, ni certeza. La furia de Revali está preparada cuando la necesites. No, no le hemos dado. ¿Jugas Free Fire? De repente, sí, José. ¡Hala! 852 semillas. Bueno, esta es la número 852. 852. Pero me faltan muchas todavía. Llevo como 200 apenas. ¿Ahora estás bien, Eduardo? ¿Has comido bien? Sí. ¿Por qué? ¿Te estás burlando acaso de mí? Este es el más difícil porque tiene la... 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 Está en la espalda. Ándale, cabrón. ¿Qué pido? No, cárgan. Un... Un nópalo. Súbete, súbete, súbete. ¡Ah! 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 ¡Bienvenido! ¡Kell, Zed! ¡Bienvenido! ¡Ah! 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 ¡Dile! ¡Dile! ¡Que me nota los deón! Hay que matarlo rápido, si no se recarga. ¡Ahí está! ¡Muerto! Es que me dijiste José. ¡Ah! Perdón, José. Diamante. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Ay! ¿Quién eres? Gracias por tu like. Luego se equivoca. Mira. Esa cosa no está en la espalda. Está en el culo. No tengo pila, luego vengo. O luego vienes o tienes miedo de que te deban... ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. José Iván. O lo guaje. A ver. ¿Por qué hay otro culo? Ah, aquí está. Listo. 121 días, José. Gracias. ¡Amor! Relájate, respira. ¡Ah! ¿Así? Viro. ¿Quieres ver cómo te quito el... la insignia? ¡Oma! Le dio miedo a la Kine. ¿Verdad que sí? Chequineret. ¡Veintitrés días, Lalito! ¡Órale! Yo soy de México. ¿De qué parte, José? Yo también, de México. Ok. Coloco 283. Listo. ¿Esto qué me ves, cabrón? Ustedes que me huyan. Miren, ya me están echando los perros. Várate. Várate. Várate, cabrón. Várate, cabrón. Várate, cabrón. Várate, cabrón. Várate. Ahí está. Su pinche madre. ¿A dónde estaba la visa esa? ¿La visa? Cuatro meses de conocerlos y los quiero mucho Mira, no me hagas la barba, Manuel Que más me estás haciendo enojar Por favor Ah, pinche quinereta, ¿verdad? Mi oído Ay, Eduardo, Eduardo Pero ya me voy, toca cocinar Amor ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vas a decir, Luz? Mira, ¿qué se está chingando los huevos? Vamos a su casa Como está lloviendo Su casa ¿Dónde está mi cofre? ¿No me quieres? Otro Está agarrando parejo Mira, cálmate Creo que hay otro color Ah, ya lo vi Listo Coloco 830 Chales, yo ni te hice nada Pues síguele y vas a ver Síguele diciéndome de cosas No es cierto Aquí no hay para subir Tendré que ir para acá ¿Dónde está mi traje para nadar? Ah, pero hace frío Ah, entonces no No seas mamón Ah, chingada madre Ya no te voy a decir nada mejor Ah, miren Aprendan como la luz Así Ya no te voy a decir nada, mi amor Así, díganme Y no les doy pan Ah, mami Me piqué el ojo Ah, cabrón ¿Cómo que? ¿O qué? Creo que había un... Ah, sí Ya se puso turbio esto Bueno, vais Provecho a todos Se está volviendo salvaje Otro Lalito anda bien amenazante Con todo respeto Ah, gracias Lalito Miren qué duque Qué educado, Lalito Te estás ganando el VIP Ah, no Aquí no hay VIP, ¿verdad? No, me tengo que tomar mi medicamento Por eso sonó mi alarma Con razón ya me estoy volviendo salvaje Bueno, amigos Espada de la pluma ¿Qué puedo subir ahí? Pues con el dedo Estaba dando como sonido Ah, caramba Aquí puedo subir Aunque esté frío el agua Aunque esté frío el agua, animal Listo A obligarnos A obligarnos A obligarnos Y porque hay varios colox Hay uno hasta acá Como por aquí Otro por acá Otro por acá Otro por acá Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cobre? A ver qué tiene Escudos de la brisa Ah, yo traía uno Así me ocupo ya las escudas Y me lo llevo Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí Podemos subir Un alce Bueno, vete Un alce Un zafiro, no te caigas, no te caigas Ahí está Vamos Un ámbar Un zafiro Vamos más adelante Casi llegamos Aquí está otro coloc Debe estar por aquí Ale, metalari, ¿qué onda? Bienvenida, ¿cómo estás? Ah, aquí está Yo te vi Coloc número 849 Ok Vamos otra vez para arriba ¡Hueón! ¿Qué onda, Iván? Bienvenido Lalito, ¿sabías que te te cueme mucho? Ah, gracias, Juan Yo también te te cueme mucho A ver, acá arriba hay otro Debe estar en este pelón Hollywood, ya extrañaba a Link ¿A poco, Ale? ¿Nos has pasado? Pero jugamos en las tardes Los lunes, miércoles y viernes Ahí puedes matar gente ¿Cómo que gente? No, aquí no está No, aquí no hay gente Lalito Muy posiblemente mi novia Me seguirá a vivir A otro estado ¿Cómo crees? ¿Cuál estado? Debridad Ah, no es aquí Bueno, hay otro acá al lado Ah, ya lo vi Ahí está Colog 806 Listo Lucita, hoy leí mal ¿O vas a venir a México? ¡Hola! ¿Mírala? Bueno, gracias ¿Cuándo juegas Fortnite? Ah, mañana En la mañana José, Iván Vamos a jugar en la plataforma morada Vamos a estar por allá Pues si le quieres pasar No leíste mal Sí, iré a México Así es Ale, holis Gio Shula Ahí anda el Gio también El Gio también le gusta mucho Zelda A lo mejor vamos a usar Esas que no usamos A lo mejor este Se quedó ahí tieso Aquí hay una escabachina Vamos a usar esto No Por acá arriba hay un colo Ah, y el que estaba en la cueva ya 721 Listo ¿Sí, no? Ah, sí Y... Bros Yo tengo tweet Ah, ¿no tienes? Hace una cuenta Ay, no puedo subir Ahí está Sí, ya tenemos fecha Pero nadie sabe cuándo todavía Ya me voy a conocer a mi amor Listo Coloc 805 Vamos a otro Que está por acá A ver, está más abajo Y de ahí subimos A la prueba Está bien alto Muy alto ¿Qué color es? Ah, acá hay otro Vamos al azul primero De verdad, Lalito ¿Sí viste mi foto Donde era joven y bello? Sí, no manches Te ves súper diferente Pero así bien cabrón A lo bestia ¡Ay, no! ¿Por qué? No, no te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Eh, no, Alex Me falta un poquito Menos de una hora Y aquí me van a ver Estos güeyes No, no seas chiva No vayas de chiva Ay, se me rompió Ay, se me rompió Mi arco Milagro Primero creo que se rompe Creo Ahí está, se murió Me muevo despacio No tengo espacio Ya puedes arrasar A tus enemigos Con la ira de Urbosa Invitan a la boda Para hacer Madrina de lazo Y amarrarlos Como puercos Sí, por favor Gracias, Ale Te vamos a tomar en cuenta Ay, caray Jaja ¿Qué haces de juego, no? Ah, no sé Ay, me te quemes Chim Se quemó Bueno, ni más Gracias, Dalo De nada No entiendes Es un concurro único E irrompible ¡Lalita! ¿Qué pasó, Juanpa? Muerte Ahora Ahora el enojado es él Lo que me gano Por ser buena onda Desde hace rato Soy enojado, Joel Gracias Por ser buena onda Otra lanza Vámonos Creo que hay otro Coloch Pero creo que está Hasta allá abajo A ver, vamos a ver Aquí no se ve nada Ah, aquí está ¿No les quemes las nachas? ¿Por qué no? ¿Cuántos Colochs? ¿Cuántos Colochs llevas? ¿500 o más? Nah, menos Como 220 O algo así Ok Coloch 851 Listo Son un montón Los que me faltan Ahorita que llegue al santuario Se va a ver El alito Bro Es por acá arriba Me da miedo Armar mi PC, Lalo ¿Por qué? ¿Ya tienes todo? Si necesitas ayuda Te puedo ayudar Y la quemamos juntos Ensambrarla me causa terror A mí también me pasó lo mismo Gonzalo Pero así no sabes cuánto Porque pues ya sabes Cuánto te costó Ya tienes todo Y por un simple error Puede irse todo a la basura ¿Por qué eso es muy canción? ¿Cómo? Ay cabrón Te protegeré siempre La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Muerto Esto es de hielo Aquí está Su casa Aquí está el otro color Pues sí Y me vi tus videos muchas veces Pero no sé No, es que en mi video No se va a ver bien Tendrías que Ver más O si quieres Te digo No sé Si no tienes prisa Hacemos una videollamada Y este Te ayudo Ahí está Colobo 850 Listo Vámonos para arriba 900 exactos Sí, son 900 Lali 900 No sé Al principio yo creo que Es difícil de creerlo Pero sí Son 900 Ah, caray Por acá hay otro santuario Va a ver Si comprate Todo Para decir Ah, lo vas a comprar apenas Nos vemos a la hora Vengo Sí, Joel La cosilla lo tenía Joel Vamos a ver Por acá hay un atajo ¿Por qué hay un colojo? ¿Dónde está? Ah, sí Aquí está Sí, sí Está escondido Colojo 395 Listo Vamos a ver Con esto Supongo que es para abajo Hay que deslizarnos Yo creo Sí, sí, sí Vamos Eso está genial Uh Vamos Uy Vamos, vamos 200 Se nos acaba el tiempo Perfecto Perfecto Eso vivió bien padre Ech 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 Vamos 2 Están Están Perfecto Perfecto Ah Ah, porque hay otro santuario Ay, ay, ay Ay, 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 ay Aquí está la meta Hemos llegado Ay, qué buena, eh Eso me gustó Porque en un día de estos Haces una videollamada A todos tus seguidores Sí, me gustaría José Sí, lo he hecho Pero Lo haré de nuevo Lalito no grites muy fuerte Que te tengo en la lab De mis patrones Y con la bocina Arriba Lalo Rules Gracias Eduard Arriba ustedes Santuario de Kijiat Ustedes que son los mejores Por aguantarme Soy un gran fan de Zelda Mi primer videojuego Fue el ocarina Con en un 64 Órale ¿A poco es el halito? Yo nunca lo he jugado Lo voy a tratar de De traer también para acá Vamos a entrar Este es el segundo Santuario de los Extras De la región de Tavanta Nos faltan todavía Bastantísimos Colox Sí les enseñé esto, ¿no? Todas esas semillas Este Esas que parecen caquitas Bueno, y esa es de una región Ahorita agarramos Estas nada más Estas en verde Todavía falta Ahorita estamos Aquí justo Por aquí Allí estamos A ver ¿Qué hay que hacer aquí? A lo mejor casi no se ve Pero bueno Ah, ya me acordé Está padre Pero en esta plataforma Ah, sí, José Sí, sí, sí 123 días, mi amor Gracias 292 el Juanpa Bueno, sí Pues hablemos de la leche Pero es que no Marcelo fue el Minish Cap Del Game Boy Advance A poco Ok No puedo detenerse Míralo, Eduardo Que te vamos a dar van otra vez Síguile de necio Supongo que puedo Ay, güey Me apuntaran los pies ¿No? ¿Qué es eso? Ay Y un cofre 262 el Eduardo Arco de halcón Puro arco de halcón Ya traigo como Dos o tres Dos Voy a tirar uno Y vamos a activar Los cofres de tesoro A ver si hay uno por acá Aparte de ese Creo que ya no Vale Mira, este juego Es como de la bolita Bueno, es un santuario Más bien, pero No sé si han jugado Esos huevitos Que va cayendo una bolita Esto lleva una trayectoria Que va para allá Baja Hasta aquí no hay problema Y aquí necesitamos Una pared Ok Por acá Esto por acá Ahí ya tiene que Pegar Luego esto Por acá Este Y acá Esto no se acuerdan Que es Ah, lo detiene Más bien Lo pasa al otro lado Ay Ay, el de abajo Hay que detenerlo Hay que hacerlo rápido Y luego Ay, no Me faltó ahí algo Necesitamos ahí unos Bloques de hielo Dos Ah, no mames Coelito Bienvenido Se cayó Ah, no sé Y viene otro John Jesús Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias por tu like Me llevas 30 días No pasa atención a hacer un poco Mi primo tiene una colección de celda Creo Vale más de 20 mil Órale 210 La Gio Musulmana Muchas gracias Gio Deslístate En esa plataforma De la punta Deslízate Aquí va bien Ah Ok Aquí nada más sería Toma Listo Perfecto Vamos Qué bonito, ¿no? Está chido ese Me gusta ¿Quién quiere ban para ponerle sus piñazos? No Joel borra eso Te van a banear Te lo voy a borrar Joel Porque con eso te puede banear Facebook, ¿eh? No es broma Perdón Joel Un símbolo de medo Ahí está otro del pajarillo ¿Quién es ese pajarillo? ¿Quién es ese pajarillo? Consigue esos tres símbolos Para acceder a un nuevo desafío Gracias por Notify Ay, pido perdón No te preocupes Joel Solo queda uno Es que esas palabras Las detecta así luego Luego No tanto por el contexto Pero sí te pueden Este Suspender tu cuenta Ya si lo borramos Ya podemos ¿Cómo se dice? Esquivar Eso Ok, falta uno Y aquí hay otro santuario Miren Ay, qué bonito se ve Qué bonito ¿Por qué hay más Colox? Hay cuatro Pero ya no me va a dar tiempo Creo yo No sé si irá ¿Podemos activar? ¿Qué digo, no? ¿Es cierto que Facebook Anda regalando estrellas? Sí Lalo ¿Qué dijo? Puso piñazos Esa palabra José Iván No hay que escribirla Sí, entiendo Está bien Vale, Juelito ¿Cómo has estado? ¿Ya quieres tu mod otra vez? Ah, no Esto es guilo Hola, Vale Oh ¿Viste que estar Grande estrellas? Sí, José Pero no a todos La verdad no sé Ay No sé a quién Toma en cuenta Pero No a todos Les da Es un coche ¿Cómo le hago? No tengo idea Lalo Saludos 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 Frival ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo Voy a ir a activar esto Centro de Acqua Acqua Está activado Falta varios Colox aquí Y Su máquina Hay muchas cosas De aquí me voy a ir Para acá Ah, no Este ya está Necesitamos ir hasta acá Pues ni modo Ahí lo dejamos Vamos para acá Para hacer esa prueba ¿Cómo le hago para ver? Checa tu saldo en las estrellas José Como si fueras a mandar estrellas Ah, y si te salen estrellas Pues es porque ya las tienes A mí sí me regaló Ajá, vale, sí La letra cada que se le va Un enemigo al vacío Vuelve aquí Baboso Sí, cómo se va a ir así A media vida A mí no Dice Luz Todo bien, todo correcto Ahorita voy a comer Calito de pollo Bien rico Uy, provecho con el ¿No ha venido el fan Número uno de Lucecita? No Qué gracia de la señora ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Son varios? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Esta prueba Tenemos que hacer ¿Cómo dice? Creo que son cuatro Perforar un cuerno Del dragón flamígero Cruzar los anillos de luz Como el viento Y disparar a cuatro blancos A la vez A cuatro blancos Hay que ver un lugar Más o menos Hasta están diferentes De diferentes colores Como por aquí Porque se nos baja La estamina De voladísima Un, dos, tres Ay, no le di No puede ser Voy a morir Otra vez ¿Y cómo tono estrellas? Le picas a la estrellita Que está abajo No sé si lo veas En tu teléfono O en tu celular Te sale una estrellita Al lado de las reacciones A ver, otra vez Podrían ser estos cuatro Pero igual podemos usar Este Pero no sé si ya está activado Supongo que sí, ¿no? A ver Uno Dos Cuatro Oh, sí Perfecto Fan número uno De Lucecita Bienvenidísimo Miren nada más Con este santuarísimo Qué vergia De las profundidades Hola Vamos para abajo Ya podemos quitar esto Hasta abajo Santuario de novie Que le da ansiedad A mi patrón A ver su foto No sé si lo miras En tu celular O en tu teléfono ¿Ah, eso dije? En tu celular O en la PC No lo veo ¿No, José? ¿Desde dónde nos estás viendo? What the fuck Ni yo puse atención Che, Juan Habían hecho clip Mira, ahorita te enseño Mira, si lo ves Es tu teléfono ¿Aquí dónde están Las reacciones? Aquí están los comentarios Bueno, aquí está el directo, ¿no? Aquí están los comentarios Aquí hay una En esa estrella Ahí le picas Y ahí dice Si tienes Bueno, si tienes estrellas Ahí te dice Otro viento Voy a cambiar Voy a cambiar No, pues ahí me lo va a hacer Ok, quiero hasta abajo Es que hay varias cosas Gio Sí, así dijiste Ay, caray Gracias, Gio Guatamafa C, 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 c Guatamafa Dice Dice Dísela Chiales Perdón Pido perdón ¿Sí llega esto? Ah, ni llega Ya, si eras más recio Ok No mames Ay, mamá Me di yo solo Yo le estoy viendo En mi celular Deja de cambiar el teléfono Cámara, eh Ay, no sé si se le da Ah, sí le da Ahí pasamos J, j, j Ahí está uno Por eso se deja ver el teléfono No sale Ah, vosotras no tienes ¿Qué bolas? ¿Cómo siguen? Del neburi Bien, no hay ¿Y tú? Es un neburi Creo que hay otro ¿Aquí que hay? Oh Man, dos Ay, se cayó mi flecha Bueno, aquí está Vamos para afuera Adentro, para afuera Hay otro acá Pero ese se abre Supongo que con Con el viento Ahí Tres Tres Falta uno Está ahí adentro La pregunta es Cómo entramos No se puede dar desde afuera No se puede dar desde afuera Ahí está Ahí está No se burlen de mí Oigan No es por acá Ahí están los cuatro vientos Escuchalo Tres Tres Debe estar ahí seco ¿Qué? Vamos a sacar Pero debe estar la entrada del otro lado Sí, claro Clásico Unos ¡Ay! Agárrame el neburi ¿Se podrá en teléfono público? No Es que le vaya bien Ahora ¿Qué era? Otro arco Ah, escudo Ya llegamos Y ya no hay más Vámonos El último ¿Quién? 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 Y está el tercer símbolo de Medo. Se puede ver el estrobo en teléfono fijo. Ya conseguiste los tres símbolos. Ahora ve el encuentro de la bestia divina Ban Medo. Y es hora de comer. Te dejo en modo podcast. Aprovecho, fan número uno de Lucecita. Que no sé qué pasó por acá. Vámonos. Ahora vamos a la bestia divina. De volada. Oye, ¿ya mataste a Ganon o a Nel? No, todavía no es bueno. De hecho, antes de que sea el final. Porque Ganon, pues es el final. Pero vamos a ir antes. Ya con él nos marca... Bueno, después de haberlo derrotado por primera vez. Nos marcan cuántas misiones secundarias nos faltan. Cuántas misiones heroicas nos faltan. Y el porcentaje que nos falta del juego y del mapa. Eso es lo que nos muestra el Ganon. Lo puedo echar para guardar. Aunque se guardó solo, ¿no? Pero bueno. Bestia divina Ban Medo. Ahora sí. Ya que has osado presentarte aquí, te impondré un desafío en nombre de la diosa Ilia. Gracias a los símbolos de Medo, tendrás la oportunidad de sumergirte en lo profundo de tus recuerdos. Menos tres. Toma. Pero no te confíes. Aunque sea un mundo ilusorioso, pero al no requiere destreza y determinación. Ok. Vamos a ver si lo derrotamos rápido. Este no está tan difícil. Bueno, no tan fácil. Pero necesitamos ver qué armas nos van a dar. Y necesitamos aquí un escudo. A ver si nos lo dan. Ah. Sí, Juan. No sé si nos vamos. Porque ya también me tengo que ir. Aquí estamos hasta arriba en los cielos. Este es el mundo ilusorio que fue creado con tus recuerdos. Baby, I just want my love back. El enemigo al que te enfrentarás es la encarnación de tus temores más profundos. Amor, échame tus buenas vibras. En el combate solo podrás usar las armas que te he facilitado. Súpera tus miedos y saldrás victorioso. No, no traemos el escudo. No, no traemos el escudo. No, no. No, no. ¿Por qué no nos dan el escudo? Fueron ofensiva. Hola. Uy. Ahí está su cañón. Tira del viento de ganar. Un mundo ilusorio. Este nada más vuela, así que hay que bajarlo. ¿Qué traemos? A ver. Un escudo no. Tenemos tres arcos. Este da el doble de daño. Ay, nada más traemos una espadita. What? Cien flechas. Y cinco explosivas. Chale, bien poquito. Vamos a usar flechazos. Toma. Ah, traigo el aire de Urbosa. Toma. Un, dos. Un, dos, dos. Olo, olo. ¿Quién es? Chale, por favor. No. No. No le doy fix. Ay, me quedé sin energía. Ahí está. No, se fue. Así ya casi llegamos a la mitad. Se va a romper. Ay, se rompió mi arco. Chino. ¡Éxito! Tú puedes, mi amor. Gracias, mi amor. Ya, ya vamos a la mitad. No va bien. ¡Hala! Ahora sí ya bailo, Berta. Ahora sí vamos a bailar con la más fea. Una Berta. Estamos. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, el patín. Ay, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde está? el cijo y ya está el perro ah, esto le di muerto chupulada GG, mi perfecto fan GG, gracias chido Uy, cabrón Sumadale Vibra bien cabrón esto Gracias Ay, me di like a mi directo El que sí está bien difícil O no sé tú, Gio ¿Tú ya pasaste estos cuatro? A mí el que se me hizo más, más, más difícil Es el del agua Y el del trueno creo que son los más difíciles Pero así bien, bien difícil El del agua Y en modo normal se me hace bien fácil El del agua Y te da bien poquitas armas Parece que aunque nuestros objetivos sean distintos Nuestros pasos nos han traído Hacia un mismo destino Bueno, en mi caso Me trajeron mis alas Pero tú entiendes a lo que me refiero Al escuchar las historias y anécdotas De Revali, el campeón Siento que la inspiración inunda mi mente Me animé a dedicarle unos versos Diferentes a los que mi maestro Dejó en su volada inconclusa Siento que debo cantarlos justo aquí Y al lado de Bamedo La BC divina que él manejaba Dale pues En esta canción he querido hablar sobre los días pasados de Revali, el campeón Escucha el canto Querido viajero Sobre el campeón Que surcaba los cielos Y cuyo nombre hasta hoy Se vitorean Revali, el más atrevido guerrero Entrenaba sin descanso entre el hielo Cuando la princesa Fue a su aldea El del agua Si entonces coincidimos yo Aquí está La historia del pasado de Revali Qué bonito Su abrigo de la princesa Ella estaba aprendiendo a osar Los vientos El Revali No lo consigo Tengo que Adentrarme en la corriente Es la única manera Me alegra la visita Pero hoy no pensaba tener Público Disculpa Fui a la aldea Y me dijeron que estarías aquí Ya sé a qué vienes Necesitas mi respuesta Tenemos que acabar con Ganon Como sea Me uniré a tu causa Muchas gracias Revali Sé que es peligroso Pero si contamos con tu ayuda ¿Peligroso? ¿He hecho Revali? ¿Qué? ¿He hecho Revali? A pesar de todo, sí era muy buena ¡Viva! Así que a mí me toca ayudar al gran caballero con... La espada que doblega la oscuridad, así se llama Pues si pierde la confianza al ver a un guerrero de mi talla No me eches la culpa a mí, ¿eh? No me he presumido ¿Dónde habrá comprado el abrigo para ir por uno? Está bien bonito, ¿verdad? Debe de haber Me encanta este juego por los diálogos Sí, a mí también Las voces Parece que al cambio en Orni le costaba mucho compartir sus sentimientos Y bien, ¿qué te pareció el canto de Revali? Al escribir una canción que resalta los sentimientos del campeón Me siento más cerca de mi querido maestro Aún no vislumbro la letra con claridad Pero noto cómo me viene la inspiración para esos versos inacabados Jamás imaginé que lo lograrías Pero no importa Ahora la furia de Revali será mucho más eficiente ¿Y tú? Supongo que ahora sí será posible que logres vencer a Ganon Vamos La furia de Revali Crea una corriente ascendente de aire para volar Si mantiene su premio de X Ahora tarda menos en poder volver a usarse ¡Qué bueno! Este es de las que más se ocupan Y más que nada pues aquí en las montañas Pues ahí quedó amigos Completada Misión extra El canto de Revali Sigue la última Que es la de El desierto Acá Con Vanavoris Y ya después vamos a poder ir a la quinta bestia divina Y obtener un objeto Increíble Para Pues Movernos por todo Y agarrar todas las semillas Todos los santuarios Y todo lo demás que nos hace falta Miren justo a tiempo Este Los dejo mis hermanos Muchas gracias a todos por acompañarme Gracias por sus Por su visita Tenemos que ir también El siguiente episodio Por un santuario que está por acá Hay otro que está Justo aquí En este árbol No sé si se acuerdan de la leyenda que nos contó uno de los pajarillos De la aldea Pero pues Podemos ir allá En el siguiente episodio Y Este Pues de ahí Ya Sigamos Seguimos con Los puntos que nos faltan acá En El desierto Que están por acá Hay otras pruebas que también están interesantes Y pues vamos a ir allá En el siguiente episodio De The Legend of Zelda Birds of the Wild Vámonos Que aquí espantan Mis hermanos Muchas gracias a todos De verdad Robísimo Gracias Chío Adiosito a mí y amor Éxito en tu día Muchas gracias mi amor Igualmente para todos Éxito en su tarde En lo que vayan a hacer Cuídense mucho Pórtense bien Todo con cuidado Tomen agüita Y nos vemos al rato En la noche Va que va Este Gracias Por su tiempo Adiós Chío Adiós mi amor Gracias por quedarse hasta esta parte del directo Este Les mando un gran saludo Un besote Mi amor Es donde tú sabes Y un abrazo a la Chío A mi Mir Vámonos Que aquí espantan Dos horas y media justo Este Gracias en verdad Por la compañía Y por el apoyo Gracias a los que donaron Gracias Chío Gracias a todos En verdad A los de los hosts Y Por sus comentarios Sus compartidas Saben que me apoyan Demasiadísimo Los quiero Los aprecio Y perdón Este Si alguien ofendí No es la intención Pasarla chido Vámonos Nos vemos al rato Vale Cuídense Los amo Un saludote Y gracias por todo Adiós